Tú sabes estoy dispuesto a todo por ti Me ignoran los mensajes y me dejes ir No saben lo que sufro si no estás aquí Y dime por qué me ignoras Se me pasan las horas Esperando así tú valoras Todo lo que estoy entregando por ti Y dime por qué me ignoras Se me pasan las horas Esperando así tú valoras Todo lo que estoy entregando por ti Desde ese momento yo no te he vuelto a ver Tú sabes yo te extraño y a mí tú también Extraño en mis brazos poderte tener Le pido a Dios que vuelvas y le digo amén Ya no sé lo que yo voy a hacer Me dejaste solo a mi mujer Y ahora quieres que yo deje de querer Aquel amor que tú y yo armamos por puro placer Ya no sé lo que yo voy a hacer Me dejaste solo a mi mujer Y ahora quieres que yo deje de querer Aquel amor que tú y yo armamos por puro placer Y dime por qué me ignoras Se me pasan las horas Esperando así tú valoras Todo lo que estoy entregando por ti Y dime por qué me ignoras Se me pasan las horas Esperando así tú valoras Todo lo que estoy entregando por ti Mami no me ignores Te llevo pa' Miami y te compro las flores Te gustan los listos y te compro los Kelly De todos los colores Vamos pa'l hotel Bebemos Moet y te olvida de todos los dolores No te haga la santa Yo sé que en el Facebook le sigue estudiando Me encanta Tú sabes que ninguno de ellos a mí me reemplaza Tú vas a dejar de ignorar cuando ellos no te compren de marca Mami no sé por qué no llamas Tú fuiste Mikel y yo siempre he sido tu taiga Si estos tontos te molestan no tarden que no caigan Tú vas a ser mía cuando vea que esos pendejos se distraigan Y dime por qué me ignoras Se me pasan las horas Esperando así tú valoras Todo lo que estoy entregando por ti Y dime por qué me ignoras Se me pasan las horas Esperando así tú valoras Todo lo que estoy entregando por ti Luis Morato M Records Punto cero baby Representando Desde el estado Desde el estado Eeeeeee Eeeeeee Eeeeee Eeeeeee اه Eeeeee Gracias.